Tu alma es extraordinaria Quiso perderse del tiempo Y no quiero saber volver al reloj Tus ojos claros les alzan Una extraña razón Nos mantiene aquí En dulce, en su pleno Y en tu mañana me rincón Espera la vida Pongo el relojo que oraba la piedra No serás Tu cuerpo al mundo se me rompe No como una cristal de hielo No intento saberlo por ser mi espalda Sus pasos en mi conmigo No estrelló No estrelló No estrelló No como un secreto No hay infinidad de acción 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 Música Música Esta es una canción de amor para lo real Música 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 Este es una canción de amor para hablar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video